Bueno mis niños, pues voy a aclarar una cosa, quiero hacerles este video pero no les estoy enseñando, ok? Nada más les voy a mostrar como yo manejo la transmisión de 18, ok? Let's go, vamos a empezar Vamos a acomodar bien para que ustedes puedan observar muy bien como hacemos los cambios Vamos a poner unos helcitos 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 Vamos a poner unos helcitos